Caer, caer, voy a dejarme caer Un brillo en la mirada, una semilla que se abre Es una cálida brisa que anuncia que nada es importante Anida en los abrazos, su presencia sin nombre Es un latido que anima los pasos hacia un nuevo horizonte Es una suave caricia, un nuevo amanecer Caer, caer, voy a dejarme caer, caer Caer, caer, voy a dejarme caer Caer, caer, voy a dejarme caer, caer A tocar fondo y volver, volver, volver de nuevo a nacer Una chispa que prende, en la quietud de la noche Es la sencilla virtud que se ofrece, libre de todo reproche Un apacible perfume, de jazmín en el aire Es un relámpago azul que descubre, un infinito paisaje Es un deleite que sube, ligero de equipaje Caer, caer, voy a dejarme caer, caer Caer, 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 voy a dejarme caer Caer, caer, voy a dejarme caer A tocar fondo y volver, volver, volver de nuevo a nacer La isla, la isla, la isla, la isla, la isla La, 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 la